Silencioso pasas cargando tu cruz Tu cruz que no es tuya, sino mía Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra Que hoy te condena por amar a cualquiera Pasas entre la gente sin reprocharles nada Y mira silencioso el camino se alarga Con sus ojos hinchados por llevar el madero Un madero cargado de pecados del pueblo Aquel sacrificio en que culmina tu vida De treinta y tres cortos años largamente sufrida Treinta y tres años de vida hondo predicado De tan noble evangelio y tan noble misión Pastos palos naciste de pa' salvar hombres como yo De miles peregrinos que no entonan canción Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación Y hoy loco de amor mueres de forma atroz Tú no tenías cruz Buscas de las mías Buscas de las mías Y por mucho que caigas Sin embargo caminas Seguiré tus pasos Amigo Jesús Al final mi locura 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 de cruz Gracias Señor Gracias Por cargar Con tu cruz Tu cruz Que no es tuya Sino mía No yo Hombre Gracias.